Oye, que te digo Hoy estoy en mi montaña Oye, que te digo Hoy estoy en mi montaña Hoy toca subir O tal vez bajar Hoy toca subir O tal vez bajar Oye, que te digo Hoy me visito mi hada Oye, que te digo Hoy me visito mi hada Que me ha dado un toque Que no entiendo nada Que me ha dado un toque Que no entiendo nada Hoy me visito mi hada Oye, que me ha dado un toque Oye, que te digo